Yo trabajaba en una empresa privada, estaba ya en sus últimos pasos, ya en el mercado, tenía problemas económicos y yo le había dicho a Evelyn, Evelyn, tenemos que buscar un plan B porque a cualquier momento yo me voy a buscar sin trabajo. Y volvamos a empezar a vender, se fue como un año y tres meses, un año y seis meses. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si elege tu conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica y rellene de tu acción entre poema y canción, que tratan de buena gana, la literacia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Qué tal amigos de Agiterapia? Walter Rivera, hoy estamos en el pueblo de San Germán, en el barrio de Rosario Alto. Estamos en las hortalizas giropónicas del oeste de Ana Evelyn Troche y el señor José Negrón Ramón. Vamos a ver si contamos la historia de cómo empezó este negocio, cómo fue la idea. Ya tengo un tip y fue que tú me dices que ya tenías ya el mercado antes de empezar a producir, correcto. Correcto. Ok, Evelyn, ¿cómo empezó la idea de las hortalizas hidropónicas del oeste? Bueno, a partir de que se decidió hacer los hidropónicos como tal, los envernaderos, pues hubo que hacerle una propuesta para poder hacer el préstamo para esto. Entre los detalles de la propuesta era hacer un estudio de mercadeo, a ver si se iba a vender, si se podía vender o no se podía vender. Esas fueron de las primeras cosas que hicimos. Tenía que hacerle esa gestión también dentro de la propuesta. Cuando hiciste el estudio de mercadeo, ¿cuánta competencia había? Bueno, no había mucha competencia porque en el área donde vivimos no hay mucho hidropónico. Prácticamente no hay lo que hay de otras variedades de cosas, pero no de lo que yo estaba interesada, que era en cilantro y recaban en ese momento. ¿Qué tipo de cómo someter la propuesta al banco y ser aprobada? Primero, se sometió la propuesta al Departamento de Agricultura para que nos aprobaran la propuesta para que el Departamento de Agricultura no tuviera un incentivo. Exacto. Eso cogió como seis meses. Sí. Luego de eso, pues enviamos la solicitud al préstamo y el préstamo se cogió como tres meses más. O sea, como nueve meses. Como nueve meses. Y en lo que nos dieron los chavos y se hizo la construcción y duramos empezar a vender, se fue como un año y tres meses, un año y seis meses más. Suena bonito, pero ¿qué ha pasado con los permisos, la aplicación para permisos? Básicamente se tardó lo mismo. Se tardó como año y medio en que lo aprobaran. Y Evelyn te puede contar las veces que tuvo que llorar porque le hacían perder el tiempo y pidiendo papel y pidiendo papeles para... Principalmente el permiso de uso fue el más dificultoso. Este, porque esto son edificaciones que son desmontables, no un edificio. Y entonces, este, pues, este, por razones. Otras personas que hacen otras cosas me juzgaron a mí. Y entonces me hicieron la vida un poquito de cuadrito, pero siempre hay alguien que... Un angelito que sale y entendió. Y entonces pude hacer la gestión completa y que me dieran el permiso de uso, que sin eso no puedo hacer más nada. La idea de buscar primero el mercado, que sea, puede ser un producto viable. ¿Quién te dio esa orientación? Un empleado del Departamento de Agricultura en San Juan, este nos orientó. Y nos dijo, traten de buscar compromisos de venta para que entonces cuando hagan la propuesta, eso ya esté con la carta debidamente certificada por los dueños del negocio. Eso es una orientación ideal, idónea. Correcto. Pero aún así, dice que tuviste problemas cuando tenías ya la producción hecha, el mercado como que no estaba ahí. Sí, lo que pasó ahí fue que cuando tú produces un producto, el cliente pues ya tiene otros compradores. Y esos compradores pues ya cuentan con un dinero, una venta, que ya tienen en un establecimiento. El romper ese vínculo entre el cliente y la otra persona, pues nosotros tuvimos que llevar el producto para que ellos vieran la calidad del producto que nosotros teníamos. Entonces ellos se decidieron a cogerle el producto. O sea, por la calidad que era, pues nos aceptaron. ¿Te pedían el contrato? No, no. El compromiso de que cumpliéramos con ellos consistentemente con la tarea del producto. El supermercado Econo, ¿te compras? Le vendemos a El San Germán. No todos. No todos. Porque el concepto de Econo son diferentes dueños. Entonces pues tú tienes que ir a hacer contrato con cada uno de ellos. Y nosotros le vendíamos a San Sebastián, le vendíamos a diferentes de ellos. Pero la transportación se nos hacía un poquito más difícil porque nos quitaba tiempo para poder entregar en supermercados más cerca. Entonces una entrega que tú puedas hacer en un día, te cogías dos y tres días. Para el gato y el negocio. No es que esto es negociar, seguro, empleado. Sería más caro. Vamos a hacer un decisión aquí. Vamos a buscar cuál fue la historia. ¿Por qué se creó este negocio? Yo trabajaba en una empresa privada. Esa empresa privada, pues no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Estaba ya en sus últimos pasos. Ya en el mercado. Tenía problemas económicos. Y yo le había dicho a Evelyn, Evelyn, tenemos que buscar un plan B. Porque a cualquier momento yo me puedo quedar sin trabajo. Y nosotros teníamos la finca. La finca era de café completa. Y empezamos a buscar de qué manera nosotros podíamos obtener un ingreso rápido. O sea, no sembrar el café y esperar un año, procesarlo. Y después cuando tú vienes a ver, después del año, lo que recuperas es una pequeña cantidad que no va para vivir. Entonces tenemos que buscar un negocio que nos diera para vivir. Fuimos a ver los verdaderos. Y nos fuimos orientando, leyendo por internet, buscando información. Y nos dimos cuenta que la siembra de cilantro para el producto que te da dinero todos los meses, cada 30 días. Y si se maneja bien, puede que sea un poquito antes. Pues nos decidimos, hicimos los cálculos que teníamos que hacer para poder diseñar el sistema. Buscamos las cualizaciones, analizamos. Y pues nos decidimos y hicimos el proyecto completo. ¿La idea de Invernadero vino de los dos juntos o amistades? De los dos. O sea, esto fue entre ellos. No se consultó con nadie. Simplemente ellos nos sentamos, hicimos todo el trabajo que había que hacer. Y llegamos al proyecto. El compromiso de familia es bien importante. Porque cuando tú tienes un compromiso de que esto es parte de los dos, lo hemos creado los dos, nos vamos a dejar morir. Eso es correcto. No siempre van a ver todas buenas, siempre pasan altas y bajas. Es importante mantenerse ahí. Lo más bueno que ha pasado desde que empezaron este negocio, que fue en qué año, de hecho? En 2009. Ya tiene 7 años. Lo mejor que ha pasado en esos 7 años. Bueno, fíjate, es un conjunto de muchas experiencias buenas. La más que me gusta a mí es que yo puedo compartir con ella 24 horas al día. Antes yo me iba a trabajar y la veía a ella 3 horas antes de acostarme a dormir. Y a los hijos míos. Ahora estoy 24-7 con ella y con mis hijos. O sea, que esa es la mejor experiencia, por lo menos para mí. Luego de eso, experiencia que hemos tenido buena ha sido que hemos podido compartir con otros agricultores. Y hemos ayudado a muchos agricultores a que hagan lo mismo. Y hemos visto que lo hemos ayudado y han sido agricultores exitosos. Los comentarios de los agricultores. Sí, y el nombre de nosotros, Vertalizas Hidropónicas del Oeste, se ha ido regando por todo Puerto Rico. Tanto Puerto Rico como Estados Unidos y en las universidades. ¿A las universidades? A las universidades, sí. O sea, que te han invitado a las universidades. Las universidades han venido a ver los proyectos de nosotros, a ver cómo nosotros los trabajamos. Nos han ayudado, nosotros hemos ayudado en algunas experiencias y ellos nos han ayudado en otras experiencias. Además de todo eso, también tenemos la Universidad de Puerto Rico haciendo proyectos de experimentación con nosotros. Ellos están estudiando plagas, hongos, diferentes tipos de productos que ayudan a la planta a ser más resistente a las plagas. Y no tenemos que estar usando tanto químicos. O sea, que estimulan a la misma mata que sea resistente a la enfermedad. Y pues este proyecto ellos lo hacen aquí. Nosotros les cedemos una mesa, los ayudamos y ellos nos ayudan y así hacemos el proyecto. ¿Qué están produciendo en esta finca hidropónica? Cilandrillo, diferentes variedades de lechuga, menta, tomate, pimiento. Me comentó Lebrón hace un tiempo atrás de que el cilantro era el que más sabor u olor tenía. ¿Por qué eso? Bueno, cada producto necesita un manejo. Comercialmente, pues muchas compañías que tienen hidropónicos, las últimas semanas le bajan la cantidad de abono porque ya la planta ha desarrollado su tamaño. Pero si hacen eso, la planta pierde aroma. Nosotros seguimos dándole el abono hasta que se cosecha, hasta el último día. Y ahí cambia el olor del producto. ¿Qué tipo de abono usan? Nosotros utilizamos el abono base que es el 11-11-40, que es nitrógeno, fósforo y potasio. ¿11-11-40? Sí, los números se distribuyen entre nitrógeno, fósforo y potasio, los tres números. ¿Magnesio y calcio? Magnesio y calcio, que esos son los más comunes que se utilizan, los básicos. Y luego de eso utilizamos otros complementos adicionales que ayudan a mantenerse más verde, ediciones o raíces, para poder sostener la mata en parte de estas condiciones. ¿La mezcla de abonos lograste? ¿Eso no fue dado inicialmente que sabías cómo era? Si fuiste aprendiendo poco a poco, alguien te orientó. Bueno, nosotros nos orientaron y nos dieron una mezcla básica de qué es lo que es hacer el hidropónico. Sí, porque hay unas clases que me obligaron también a coger para tener el manejo de esto. Incluso ahí yo lo ponía completo. Yo lo cogí y eso me ayudó con lo que es empezar con esto. Por estas medidas no se puede echar al garete, así. Y tiene un patrón de medida. Depende del galonaje que se usa, pues es la cantidad de abonos que se le echa de cada uno también. La clase sumo que es para proteger el consumidor. Correcto. Dentro del negocio siempre suelen situaciones un poco incómodas a veces. ¿Ha pasado por eso? Pero han sido bastantes situaciones. ¿Qué tan amado que se te llegan? Bombas que se dañan. Los problemas mecánicos. Mecánicos. Bombas que se dañan. Los plafones se ensucian, hay que lavarlos. A veces cuando tú vas a... En los negocios cuando tú vendes, siempre hay alguien que quiere abarcar más que otro. Pero tú tienes problemas también cuando vas a entregar. Eso te cuesta a ti dinero. Pero nada de costo. El problema de costo. Que hay un precio establecido, pero hay quien vende más barato cuando baja el precio. Sí. Entonces pues yo no negocio mi precio, mi precio es fijo. Y si otro lo negocio sea más bajo, pues eso es de problemas de ellos, de responsabilidades de ellos. Pero ya yo sé lo que gasto y sé cuánto tengo que vender el producto. Y menos de eso no lo puedo vender. Hemos tenido problemas de plagas, pero problemas fuertes de plagas donde hemos perdido los enveladeros completos. Eso ha sido lo más malo que hemos tenido. Y si tú no mantienes un capital o tienes un capital para poder empezar en cero, pues te vas a la quiebra. Eso es una cosa que hay que pensarlo. Lo que yo te estaba mencionando de los cursos, a toda persona que quiera entrar a este tipo de negocio, nosotros siempre les recomendamos que coja un curso. No es fácil. Es un negocio muy técnico y hay muchas variantes en la siembra que si tú no sabes lo que está pasando, vas a perderla. Y las matas son bien susceptibles a todo. Si le echas a uno de más, si la temperatura sube, si el agua está muy caliente, si el agua está muy fría, todo afecta a la mata. ¿La lluvia la controlaba? Porque tiene un tipo de... El propósito del plástico es controlar la lluvia. Todos los agricultores que siembran en tierra, pues ellos una vez me dijo uno que ellos siempre están molestos con nosotros. Porque nosotros vivimos de la desgracia de ellos. Cuando ellos pierden la cosecha, yo la tengo. Entonces se me aumentan las ventas. Cuando llega la época de calor, que yo pierdo la cosecha, entonces ellos venden. Y así nos pasamos. Ellos van a suplir cuando yo no puedo suplir, y yo suplo cuando yo no puedo suplir. ¿La temperatura dentro del invernadero no vas a poder controlar? Bueno, hay invernaderos los cuales puedes controlar la temperatura. Pero el costo del invernadero incrementa casi al doble. Porque son unos abanicos, el costo de energía sube. El manejo del agua. Tienes que tener unos chillers que cuestan mucho dinero para mantener las temperaturas del agua bajitas. La temperatura debe estar por lo menos de 85 hacia abajo, o menos. Después de 85, la planta se detiene, no absorbe nutrientes, no crece, y se debe, se descocota. Se va en estado latente para no morir, para conservar lo que tiene. Se puede, pero es un poquito costoso. ¿Alguna otra mala experiencia que haya pasado? El tiempo, la dedicación, el horario. Bueno, que después de tener la mesa, este, arriba, pues, de momento te dicen, este, no, este, no tengo, no me traigas, que tengo. Y hay que empezar, entonces, a buscar otras fuentes, que aunque no son las continuas de uno, pero, este, que le puedan comprar a uno. Porque estas cosechas no esperan, después que están, por eso tiene que haber un compromiso. Porque si se siembra, en 30 días, 30 y pico días están, y en 30 y pico días me vienen a decir, no, que tengo, que fulano de tal, le compré a fulano de tal, porque me vendió más barato. Y no, no se lo dijeron a alguno, pero uno lo sabe. Y entonces, este, se aguanta, entonces lo podemos aguantar de otros días, pero no mucho. La lechuga se amarga, y el cilantro pegue a espigar, y, pues, tiene un periodo de tiempo para vender. Y hay que agilizarse con eso. ¿Aquel consumidor que va a un supermercado a comprar tus productos, cómo puede saber si son frescos o no? Bueno, por el color, este, que las hojas no están, este, deshidratadas arriba, porque, generalmente, si hay un mal manejo, que no sea muy fresco, ¿verdad? O ha habido mal manejo, que puede pasar en los supermercados. Este, las hojas de arriba, principalmente, son las primeras que se ponen como, un poquito cerraditas, que es que están deshidratadas, porque el frío las deshidrata también. Porque si la hoja está muy expuesta, se deshidrata, igual que le diera calor. Este, y el color verde en ella, que esté frondoso, hay cilantro que se van arriba, y arriba es lo que tiene hojas, y los otros tallos. Nosotros no usamos los tallos, tenemos las hojas, para cocinar. Veo que en el supermercado, a veces veo como que le echa como un mix, como una agüita. ¿Cómo es la presentación de ustedes, de su producto, de su supermercado? ¿Ustedes lo controlan o lo controlan en el supermercado? No, lo controlan en el supermercado. Nosotros los empacamos en bolsas de diferentes tamaños, depende de cómo sale, porque a veces está más bajito. El tamaño de bolsa depende del tamaño del cilantro, y le ponemos un sellito que tenemos. Lo llevamos al supermercado, ellos se encargan de ponerlo en góndola, ponerlo de la manera que ellos quieren, acostado, parado. ¿Cuánto es la vida útil de ese producto? Bueno, yo diría que puede durar 3-4 días en una góndola, porque es abierta, se pierde un poquito de frío. Ahora, si está en los coolers de los supermercados, puede ser como 5 días y 6. Y puede durar 2 semanas. Sí, porque en mi nevera dura 5-6 días y no un cooler. Así que, pero en el puesto afuera, pues, siempre está el calor del medio ambiente, a pesar de que recibe el frío de la nevera. Si estamos hablando de 5-6 días de duración, donde el producto está puesto al público en los supermercados, quiere decir que usted tiene una cajera bien grande, porque usted está produciendo y entregando el producto. Exacto, se entrega bien fresco. Nosotros preferimos entregar varias veces, como prácticamente todo es cerca. Un par de veces a la semana, dividirlo, que entregar, digamos, 12 cajas de cantazos. Y entonces esas cajas las aguanten en el supermercado, porque no siempre el mercado del supermercado es continuo, muy ajetreado. Y entonces, uno le lleva 12 cajas y puede que se le queden. Y muchas veces quieren pedir crédito por lo que le queda. Y en realidad no es culpa de nosotros, es que se le aguantó. Pues yo prefiero mejor. Si me va a pedir 12, puede darle 6 al lunes o martes y le va a darle huevo viernes, 6 más. Qué bonito eso. Puerto Rico es un mercado bien grande de restaurantes de diferentes tipos. Y es un momento bien grande para pedir o proveer productos frescos de la tierra aquí en Puerto Rico. ¿Tienen mucha soledad en estos restaurantes? No. Tenemos un par de restaurantes, pero no es mucho, porque es que ellos piden poquito. Y entonces, cuando tú sales al piso o a la calle, pues tú necesitas que, por ejemplo, distribuir por lo menos 10, 12 cajas. No una caja dividida en 4 restaurantes. Lo que hacen muchos de ellos es que tienen un centro como de acopio, que van los agricultores y le venden. O ellos le compran, ellos revenden. Que en esta área no lo hay, pero hay un par de personas que se están moviendo ya como revendedores de eso, de los restaurantes. Y hay ya varios que nos compran a nosotros. Personas en este campo de trabajo, ¿dónde puedes conseguir para pedirte órdenes? Ok, el 787-469-3881 y el 787-590-9701. Ahí te va a conectar tanto Ana Evelyn, Troche o Don José Negrón. Fíjate, tú estamos hablando de las cosas buenas y las cosas malas. Pero en las cosas malas, que no es mala si no es buena, si es un negocio familiar, pues la pareja debe entender la situación de que es un negocio. No es lo mismo tú tener tu pareja en tu casa, que tú atender con tu esposa un negocio, porque la visión es diferente. Y eso puede traer separación, pelea, problemas entre la pareja. Nosotros pues no estamos exentos en nada de eso, no estamos teniendo todos esos problemas. Porque la manera en que yo veo las cosas, no es la manera en que yo veo las cosas. Entonces hay un encuentro, una pared de la manera que uno tiene que decir las cosas para que las cosas cojan bien. Eso es una de las desventajas que hay, pero hay que trabajar con eso. Eso lo voy a poner bajo psicología nitropónica. Y otra cosa es que se divide mitad y mitad el trabajo. Porque yo hago ciertos trabajos y he tenido que aprender otros que no pensaba que tenían que aprenderlos. Y por lo menos me defiendo. Si él me llama por teléfono y que no esté, él por teléfono me da las indicaciones y yo trato de reparar o hacer lo que sea. Pero si yo no tuviera conocimiento ni él tampoco de lo que hacemos cada cual, no se puede llevar a cabo el negocio. Y ahora vamos a incurrir en algo nuevo. Nosotros estamos planificando hacer talleres, talleres avanzados. O sea, nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que está dando talleres, pero la persona se queda vacía. O sea, no llega a lo que realmente es tenerlo nitropónico. Nosotros queremos dar un taller tanto teórico como práctico. Sí, en la misma finca. A un nivel más avanzado. Sí, porque se nos han acercado varias personas que nos piden consejos. Me llaman de todas partes de la isla. Y me han dicho que porque yo no doy curso. O no damos curso. Y yo le dije, pues sí, pero es que yo tengo bastante trabajo aquí en la finca. Tener un grupito de estudiantes es comprometerse. Pero hemos pensado entre él y yo, vamos a tener que hacerlo porque hay mucha gente que le están haciendo montar un invernadero, montar un invernadero sin saber ni siquiera soluciones ni nada. Otro día me llamó uno que no le estaba echando el abono adecuado a los tanques. Y yo le digo, pero que tú le estás echando. Y yo, y entonces me tuvo como hora y media en el teléfono. Y él mismo me dijo, mire, usted podría darme un pulsito. Y yo le dije, pues mire, tengo mucho trabajo. Tendría que pensarlo dos veces. Pero hay mucha gente que está con desconocimiento. Se tienen que el hidropónico es echar las plantas ahí y más nada. Eso conlleva mucho trabajo y siete días de la semana. Que es lo que yo le digo a todo el que me llama. Tú pensaste en estar siete días de la semana porque ellos no creen un sábado y domingo para un hidropónico, ni un día de fiesta, ni un día de viernes santo, ni un día de madre, padre, de pedida de año, todo. Y si hay un problema per se, hay que solucionarlo a las 12 de la noche. O sea que no hay día libre prácticamente. Dentro de la idea de talleres avanzados, yo te voy a asistir en esto. Vamos a poner una forma en agiterapia.com, donde la persona se puede suscribir o poner las fotos de Puerto Risa y los de los estes. Y que la persona pueda apuntarse para estar interesado en un taller avanzado. Se apuntan ahí y esos nombres, por lo cual se diga a ti, los nombres y el email. Así que ahí tienes, señores, una manera de poder entrar en negocio en Puerto Rico. Como la historia de Negrón, que veía, visualizaba que posiblemente su actual trabajo iba a fallecer. Tenía ya una alternativa y usted puede hacer lo mismo. En referente a las plantas, ¿sabes que ahí Terapia es un show cómico, músico teatral? Así que hablan de que la música fuera para todo, inclusive para las plantas. ¿Qué han hablado de eso alguna vez? Sí, yo abajo tengo un radio y yo, por lo menos mientras estoy, tienen música. Y el hablar, el oír a alguien que habla también, yo creo que se sienten como si uno siempre estuviera allí. Yo les hablo también. Yo les hablo mucho, les digo las nenas mías, les digo, nenas, sí. Hay un estudio de un japonés donde tenía, este estudio es algo científico, dos charcas de agua. A una charca de agua le hablaban malo, le hablaban sucio, le hablaban tú te vas a morir, o sea, cosas negativas, negativas por un tiempo largo. A otra charca le hablaban cosas bonitas, que es lista tú te ves, que es clarita, que sí o qué. Sucede que sin ninguna razón obvia, porque las condiciones eran igual para las dos charcas, la charca que le hablaban malo se convirtió en agua oscura. Y la charca a otra se mantuvo clara y bonita. O sea, que la materia es energía y reacciona a su ambiente. Yo creo que sí. Yo la regaño a veces, sí tengo que regañarla. Interesante. La he regañado. ¿Qué pasa, chicas? Pero la bendigo y le hablo mucho. El tipo de música, dicen que también es importante. Sí, bueno, yo le pongo de todo, reto en ellos, expusen lo que hay en las radios, salsa, lo que sea así. Pero dicen que la música de violín, la música de violín de un compositor específicamente, le es mejor. Quizás la relaja más, porque la música de violín es más relajante, que regule de lo de nosotros acá. Nosotros nos sentimos, yo creo, bien orgullosos de hacer este trabajo, a pesar de que nos toma tanto tiempo y tanto trabajo. Cansa. Sí, a veces estamos bien estenuados, bien estenuados. Pero llegamos aquí con el dolor que sea, o con lo que tengamos encima, problemas o lo que sea, y como que se va. Es una terapia. Es una terapia, sí. No precisamente agiterapia, pero es una terapia. Llevamos siete años sin coger vacaciones. ¿Cuál es la alternativa para poder tomar una vacación? Pues... Una persona de confianza. Si tenemos a la hija de nosotros, que nos asiste, es la que más confianza le tenemos. Sí, ella corre el sistema completo. Ella entiende todo. Sí, y es como yo, que si la llamamos, soluciona el problema. Además que le damos el plan A y plan B, que hay que tener en estos sistemas. Así que hay uno por tener el otro plan. O sea, aquel que trabaja aquí tiene que saber mecánica de diésel, porque la planta es diésel. Tiene que saber electrónica, porque las bombas son eléctricas. Tiene que saber depresión de agua, para saber qué está pasando con las tuberías. O sea, es un conjunto... Es muchas cosas. Y de química. Y saber cómo mezclar las cosas. Si la bata tiene algún... Está enseñándote algo, me está pasando esto. Tú sepas qué es lo que le está pasando. Para poder luego regir. O sea, que es un poquito complicado, pero después que tú estás aquí, apréndete todo. Sí. Ustedes tienen más que una maestría, nueve años. Es un estudio bastante profundo, hemos estudiado ya. De lo que falta. Así que esas personas interesadas en el taller avanzado, van a tener una instrucción de personas que no es teoría, sino algo que no están platicando. Van a tener, desde que está la semilla, echamos la semilla en oasis. Hay personas que no saben ni qué es un oasis. O sea, ven los hidropónicos y ven la planta y no saben ni qué es un oasis. Este, no ha pasado. Este, yo pregunto, ¿has visto un oasis? No. Pues esto es el principio del hidropónico. Sembrarle en el oasis las semillas, pasarla a un germinador, ponerla en el germinador, todo. Desde lo más básico, aunque sea avanzado, pero desde lo más básico hasta sacar la cosecha. Y es inclusive lavar las mesas y todo. Porque un curso de hidroponía, cuando yo lo cogí, no pude tener el lavado de mesa, que no sé cómo lavar las mesas. Ni él tampoco. No las tuvimos que inventar para lavar mesas, tubos y todo. Así que, este, que laven mesas, que laven el piso, que laven saranes, todo. Lave el techo, porque tienen que tener todas esas mentes para tener un buen curso. La producción, ¿qué tan seguiste la producción? Porque tienes, tienes, tienes cilantro, lechuga, tomate, pimiento y menta. Y falta todavía. Hay más productos que ya les mencionó. Sí. Mira, este, la, la, la siembra, tú tienes que hacerla planificada. Tú no puedes, ay, déjame sembrar el oil, ay, déjame sembrar, no. Tú tienes que planificar para que tú mantengas unas consistencias en la entrega. Así que, un mes antes, ya tú tienes que estar planeando lo que vas a producir la primera semana del mes, la segunda semana del mes, la tercera semana del mes, la cuarta semana del mes, lo que va para el próximo mes, y así mantener esa secuencia. Y eso tiene que estar escrito. ¿Ok? Tanto eso, tú tienes que mantener un récord de los, eh, planificadas que he hecho. Porque si el Departamento de Agricultura viene a verificar que tú le estás echando, usted engaña el récord. Porque yo estoy haciendo un análisis de tejido. Y pueden saber qué es lo que tú estás echando. Y si no lo tienes apuntado ahí, tienes una multa. Y la multa te va a hacer el negocio. O sea, tienes que mantener las cosas ahí. Lo más importante es eso. Tener una planificación consistente para tener una cosecha consistente. Usted no puede empezar un negocio como este si no está bien orientado y no tiene una orientación táctica de cómo operar. Exactamente. Porque no es producir. Es saber mercaderar productos eficientemente. Exacto. Y hay que tener el comprador. Compromiso de que te va a comprar. O sea, tirar el cultivo que vas a comprar. O que yo estoy aquí en 35 días más o menos. 35 o 40 días. O que es cuestión de también de que se germina. Pero ese compromiso de que no vaya a tirar una mesa para que oye personas y después cuando tengan la mesa, habiendo hecho el compromiso, te dicen que no, que pasa mucho a menudo, muy a menudo pasa. Nosotros le vendemos a fumadores escolares. Y ellos seis meses antes nos dan las fechas de entrega. Para que nosotros nos preparemos comprando la semilla, comprando los oasis, planificando cuándo tengo que tirar la semilla en germinación, cuánto después de germinación tengo que ponerla en el tubo, que es un trasplante, y después del trasplante cuántos días va a estar en la mesa para poder la concesión. Sí, porque todo depende de las épocas del año. Nosotros somos trópicos, pero tenemos unas épocas del año que la planta lo percibe. Y a veces lo que puede ser en 30, 35, 40 días puede tardarse un poquito más o un poquito menos, depende de la época del año también. Esto ha sido, me ha abierto los ojos en muchos aspectos, especialmente suplir la alimentación al pueblo puertorriqueño. Tengo un amigo que siempre arroja en la casa. Pero cuando tú piensas en mercadeo, pues no hay. Eso es producto para él. O sea, para un mercado que es tan variable, es bien importante esa técnica de cómo mercadearlo. Yo le felicito grandemente, tanto a Ana Evelyn como a don José Ramón Negrón, teniendo proyectos. Y vamos a repetir los teléfonos para que le llamen, tanto sea para órdenes o para entrar en la clase. 787-469-3881 y el 787-590-9701. ¿Se nos queda algo en este interno? Déjame mencionar de todos los productos que tenemos, para que esté todo en el tintero. Tenemos cilantro, lechuga. De la lechuga tenemos lechuga tropicana, lechuga romana, spring mix, que es la que dice mezclo. Tenemos tomate. Tenemos ají sed dulce. Tenemos pimientos marrones, verdes, rojos, amarillos y anaranjados. Tenemos menta. Tenemos albahaca. Tenemos perejil. Tenemos perejil. Tenemos ají sed picante. De los que pican de verdad bien fuerte. ¿Cuál ají tío? Tengo el caballero y tengo el habanero. Además de eso, tenemos café. Plátano. Gineo. Básicamente, eso es lo poquito que tenemos aquí. ¿Por qué es así? Cuando nosotros empezamos, nos dimos cuenta que con un solo producto no íbamos a sobrevivir. Tuvimos que integrar más productos, para poder tener más entrada con los otros productos que también están en demanda. Y así, pues mantenemos un balance. Cuando no tenemos venta de esto, pues tenemos venta de otro. Empatizamos entonces que si usted tiene un negocio, está sirviéndole a restaurantes, que llame y obtenga productos buenos de calidad y con estabilidad de una sola fuente. Y también, si usted es un supermercado, tiene un supermercado y no tiene aún los productos de hortalizas hidropónicas del oeste, llame para que entre con este excelente suplidor. Mira, y algo más que te iba a decir. Muchas veces los distribuidores compran productos que vienen de afuera. No talcarse. Los productos que vienen de afuera se tardan 15 días en llegar a Puerto Rico. ¿Promedio? Promedio. Si no pasa nada en la transportación. El producto de nosotros llega completamente fresco. De la finca al restaurante o al supermercado. La diferencia que tiene es un día. Un día o hora de entrega. O sea, que es un producto fresco completamente. Y la calidad de la nutrición que tiene está mantenida, está fresca, en viva. Gracias, Negrón. Gracias, Evelin. A la ola en siempre. A la ola. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia se eleva, tu conciencia. En acción te modifica, este mundo se complica. Y requiere de tu acción entre poema y canción. En tratante buena gana la literatura que sale para la revolución.